hola amigos como se encuentran les habla mari disculpe que vengo un poco tarde con la compra de esta semana de la tienda cvs pero yo sé que algunos de ustedes aún no han hecho sus compras algunos nos esperamos más en medio de la semana o al final de la semana así ya algunos cupones que pitan ya están arreglados etcétera así que les quiero agradecer primeramente a los que ya están suscritos y a los que no se han suscrito por favor les agradezco que se suscriban a mi canal y que seleccionen la campanita para que les notifique cuando hay nuevos vídeos y que me ayuden a compartir a darle like hacer comentarios para poder crecer mi canal y bueno les voy a comentar una cosa que me pasó esta semana en la tienda cvs les comento que yo iba muy contenta con los cupones que imprimí del internet yo quería hacer el especial de las toallitas y aquí les voy a mostrar cuál especial yo quise hacer este especial ahorita estas toallitas están a 2 x 8 toallas o tampones de la marca yucotex y te regresa un extra packs de 2 dólares yo tenía un cupón que ya se me venció de 2 en 8 para estas toallitas y aparte pues como le regresan el extra pack de 2 dólares y en el periódico pero yo no lo agarrado ese periódico todavía no lo tenía sale un cupón de 3 dólares para estas toallas así que la compra te salía al final de todo esto a solamente 50 centavos el paquetito lo cual es un gran gran precio pero dije bueno yo no tengo va a buscar en el internet a ver si hay y pues si me metí a la página de esta compañía llené mi información y me dice que me van a que haya un cupón de 3 dólares etcétera bueno imprimí varios cupones y yo llevo a la tienda llevo mis paquetitos y todo y el cupón esté escaneando la muchacha se fija y en letritas pequeñitas decía que ese cupón era válido solamente en canadá así que bueno yo como me va a imaginar que me iban a dejar imprimir un cupón que nada más era para canadá así que pues hay no males con vento esta anécdota porque si nos pasa de todo y me dice mi amiga que andaba conmigo dijo pues vámonos a canadá a redimir el cupón me dice bueno amigos ahora sí vamos a empezar con las compras la primera es la más facilita que es para estos tres pas estos productos están en la compra de gasta 15 dólares y te regresan 5 dólares en extra packs y calificar todos estos productos también califican los productos de elegir en shoulders y de los servos pero la más fácil la más rápida y la más que de mejor ganancia es ésta se compran tres bolsitas de chai pas utilizas dos cupones del fabricante que nos dio el librito de png del mes de agosto de tres dólares cada uno y utilizas un cupón de tres dólares digital de tu aplicación porque éste los cupones del png solamente son dos el límite de dos también hay para imprimir en png everyday.com y ese es el límite de uno así que por estas tres bolsitas nos da un subtotal de 14 dólares y 92 centavos si tu tienda tiene la regla que si llegas al 80 por ciento de la cantidad que va a aplicar ahí para los 15 dólares después de los 9 dólares en cupones nos sale a pagar 5 dólares y 82 centavos por las tres bolsitas de chai pero nos regresan un extra packs de 5 dólares haciendo las tres bolsitas de chai solamente 82 centavos o lo que equivale a 27 centavos cada bolsita que es un precio por lo menos en mi tiempo de cuponeo casi se diría nunca antes visto porque lo has podido conseguir gratis pero ya hace tiempo así que 27 centavos por esta bolsita de chai cada bolsita está fenomenal así que si ustedes tienen todos esos cupones del png les recomiendo que hagan esta compra si aún no la han hecho ok amigos pasamos ahora al segmento de los bariwash los enfuajes del cuerpo de la marca sapso está en esta semana a dos por siete y cuando compramos dos nos está regresando un extra para este cuatro dólares aquí está y se puede hacer el máximo de cuatro veces esta oferta por tarjeta así que yo tenía un cupón de tres dólares en la compra de 10 dólares de enjuague de la máquina roja así que decidí comprar cuatro lo que me equivale a 14 dólares aparte tenía un cupón digital de 75 centavos en la aplicación así que después de los cupones se le rebaja 3 dólares y 75 centavos y me toca pagar 10 dólares y 25 centavos por estos cuatro sapsoaps pero me regresan 8 dólares en extra box haciendo cada uno solamente 56 centavos que es un precio muy bueno para enjuague para el cuerpo ahora nos pasamos a la siguiente compra que es para la marca vial estos jaboncitos están compra uno a precio regular y el otro a mitad de precio también está la compra con el enjuague body wash que es este también está para el jabón de barra así que usted decide cuál quiere hacer límite de uno por tarjeta yo me decidí a hacer este porque según yo tenía un cupón para los body wash pero no me aplicó ese cupón yo lo imprimí hace tiempo en coupons.com y el foaming body wash también está incluido y yo tengo este cuponcito ahí que dice para body wash, bar soap, hen soap o sea ahí incluía pero no, no me lo dejaron usar así que ni modo de tomo sin el cupón está bien, si no tiene cupón esta oferta de tomo sale bien por sí sola en mi tienda está cada uno a precio regular de 2 dólares y 27 centavos el segundo está a 1 dólar y 13 centavos y el otro a precio regular de 2.27 por los tres necesito pagar 5 dólares y 67 centavos pero cuando compramos tres productos nos está realizando un extra para este 4 dólares así que así sin cupones y nada la compra nada más te sale a 55 centavos cada jaboncito lo cual es muy buen precio estos jabones de mano siempre son útiles en la casa o también lo puedes usar como donación ok, el siguiente producto es el Mitchum en esta ocasión compré para hombre este está en especial a 2 dólares y 99 centavos tenemos un cupón de 1 dólar que salió este domingo en el Smart Source también la caja roja me dio un cupón de 1 dólar para cualquier desodorante y me dio un cupón de 1 dólar para Mitchum así que me salió completamente gratis más una ganancia de un centavo si tienen esos cupones aprovechan para agarrar sus desodorantes gratis aquí este café de Toaster Choice no tiene cupón simplemente está en especial a 6 dólares y 99 centavos es de 7 onzas y la verdad pues no encuentro yo los que yo había comprado para mí que son sin cafeína y mi amiga Moraima hola Moraima le gusta mucho esta marca de Toaster Choice para el café así que decidiré darle una oportunidad a este producto a ver qué tal está si a ustedes les gusta y déjenme saber en los comentarios ahora pasamos a los dulcecitos gratis de esta semana que son los Trolley la semana pasada los teníamos gratis en Walgreens y ahora está en CVS estos dulcecitos amargos están a 2 dólares pagamos 2 dólares y nos dan un extra pack de 2 dólares así que nos sale completamente gratis y disculpen mis uñas se me acabó mi bueno entre yo y mis hijas porque más la más grande le encanta mi carisma ponerse, pintarse las uñas nos acabó el desmaquillante de uñas así que tengo que ir a comprar más ok amigos ahora pasamos a la siguiente que es en la compra de los rastrillos esta semana cuando compramos 2 rastrillos de la marca Chilero Bines nos está realizando un extra pack de 6 dólares yo quería comprar 2 de estos porque están a 8.99 y me iban a salir gratis pero no había así que tuve que optar por el siguiente menos caro que es este nunca he comprado esto, creo que no, no me acuerdo este es Platinum de Bines este está a 11.99 así que un poquito más caro por los dos sale un subtotal de 20 dólares y 98 centavos di 2 cupones de Bines de 3 dólares que salió en el librito de P&G de agosto y tenía un cupón de 5 dólares en 2 vinos que me dio la caja roja así que es un total de 11 dólares en cupones después de los cupones me da un subtotal de 9 dólares y 98 centavos pero me regresa un extra box de 6 dólares haciendo los dos rastrillos por solamente 3.98 o 1.99 cada uno de todos modos no es un mal precio 1.99 cada uno pero como les digo si están dos de estos salen mejor sale gratis ok amigos ahora la última compra que hice en esta vez fue para los productos de la marca CoverGirl esta semana nos está regresando un extra box buenísimo que son de 8 dólares así que si usted aún tiene el cupón de cupones.com de 3 dólares para estos productos o también los tiene todavía en su tarjeta aprovechen esta compra pueden ustedes comprar a los que gusten yo compré una cantidad más alta porque bueno les voy a decir que cuando compramos dos productos déjenme ver aquí y revisar ok so cuando compramos 12 dólares en productos de CoverGirl esta semana nos están regresando un extra box de 8 dólares yo necesitaba comprar cantidad de 20 dólares o más porque tenía un cupón de 5 dólares en la compra de 20 de CoverGirl que me dio la caja roja también tenía un cupón de 4 dólares en 15 dólares de cosméticos así que gracias a Dios me aplicaron los dos yo los mandé a mi tarjeta así que se aplicaron automáticamente iba a comprar uno similar de este que se llama Sunset pero mire que que Mayra Mayra de Amazing Sepp me dijo que este le gusta mucho y mi amiga que andaba a ser conmigo de compra también me dijo que prefería este así que le di una oportunidad a este productito se ve muy bonita las sombras Peach Punch se llama y este delineador se llama Ink It y se ve también muy bueno como casi siempre compramos los lápices las sombritas los labiales dije bueno vamos a cambiarle así que les voy a hacer los precios este delineador está a 7 dólares y 79 centavos estas sombritas están a 12 dólares y 99 centavos por las dos por las dos nos da un subtotal de 20 78 ok hola ya 20 78 por los dos entonces yo le di dos cupones de 3 dólares que imprimí de cupons.com hace tiempo y también me descontaron el 4 en 15 de cosméticos y el 5 en 20 de covergirl al final yo necesité pagar 5 dólares y 78 centavos por los dos pero me regresaron el extra box de 8 dólares haciendo los dos completamente gratis más una ganancia de de 2 dólares y 22 centavos así que me encantó me super encantó esa compra la otra compra que les recomiendo que hagan si ustedes tienen la aplicación de Ibota es la compra de los pintes Nice and Easy de L'Oreal que es esta están a 6.99 cada uno tenemos un cupón que salió en el periódico de 3 dólares aparte también puedes imprimir uno en cupons.com y no está dando extra packs aquí pero en Ibota hay rebajas y ya con eso le sale muy buen precio recuerden de siempre realizar su aplicación de Ibota antes de llegar a la tienda para asegurarse bueno más bien cuando están en la tienda antes de comprar para asegurarse que aún está es vigente esa esa oferta ya ve que a veces vamos y resulta que ya se terminó la oferta déjenme ver si hay alguna otra cosa que sale bien pues hay productos de otros cosméticos pero la verdad que ya no no quise comprar muchos a la otra oferta que hay pues si ustedes necesitan papel o toallas servilletas están estas cuando compras 20 te van a regresar 5 dólares así que es una buena porfa ok espérame y aquí les comento si ustedes no tienen Ibota esta es mi clave Ibota ahí les regresa ganancias en sus compras y esta es mi clave para Fetch Rewards en este solamente escaneas tus sucesivos y te van a ir acumulando tus puntos ok amigos muchas gracias por estar aquí por esperarme hasta el final que los agradezco de corazón y que tengan un hermoso día hasta luego